Edil da banderazo a obras en la central. El presidente municipal, Luis Ugartechea Begué, dio el banderazo inicial para arrancar los trabajos de rehabilitación de la zona húmeda y la zona de bodegas del mercado de abasto, la cual representa una inversión superior a los 40 millones de pesos. Se espera que los trabajos en el lugar se concluyan en un periodo de seis meses. En el evento también estuvo el secretario general de la Unión de Comerciantes de Frutas y Ligumbres, sección de bodegas del mercado de abasto, Emilio Carrión Cervantes, quien dijo que durante 34 años el recinto comercial había quedado en el olvido. Asimismo, el presidente municipal agradeció la disposición de los comerciantes para preservar su centro de trabajo, que será remodelado a través del programa de competitividad en logística y central de abastos que desarrolla el gobierno federal. Con información de José Hanan Robles, Imágenes, Jorge Luis Plata, El Imparcial.